Y conmigo hoy el senador Gregorio Matías, uno de los dos senadores que presentaron querella contra la representante Mariana Nogales. Buenas tardes. Buenas tardes, yo te bendiga aquí, que así bendiga a todos los televidentes. Bueno, senador, no solamente esto tiene que ver con ética gubernamental y con el informe que se entrega bajo juramento, sino que también tiene que ver con unas expresiones que ella hizo en los medios que luego cuando revisaron la información se contradice. Mi querella fue por las expresiones que ella hizo. Aquí se está hablando de persecución política. No, fue Mariana Nogales que dijo que tenía unas propiedades que luego dijo que no era dueña y posteriormente se pudo verificar que ella era la dueña. Aquí se está hablando de persecución política y parece que se le olvida lo de Victoria Ciudadana, que en la Cámara de Representantes, que ella fue multada con dos mil dólares, su compañero, el representante Márquez de Victoria Ciudadana, votó a favor. O sea, que él también consideraba que ella mintió y que había que penalizarla. O sea, que si es persecución política, la está persiguiendo su propio partido. No, Mariana. Esto es que fallaste, que mentiste, te descubrieron y ahora vas a tener que enfrentarte a un fake. Ahora, la última vez que usted estuvo aquí fue el día que se anunció que hicieron el referido. Y ella dijo que era persecución, que es lo que usted está argumentando de nuevo, porque ella había destapado lo que había pasado en Bahía Jobos de Salinas. Eso es una excusa. Una persona que robe porque diga que el otro robó no quiere decir que no dejó de robar. Bueno, ella violó la ley, ahora se le está investigando si ella sale culpable. Yo no sé que esté esperando Movimiento Victoria Ciudadana, porque en un momento dado a la exgobernadora Wanda Vásquez, por una investigación así, ellos pidieron la renuncia. Ya es hora que por el bien de los miles y miles de votantes de Victoria Ciudadana, Mariana no haga la renuncia o que le pidan la renuncia, porque es una vergüenza para las personas que creyeron en lo de que nadie estaba por encima de la ley, que el que fallara tenía que pagar y el que tuviese una situación como esa tenía que renunciar. Pero en el caso de ella, ahora alegan persecución. La excusa más barata para una persona que le falló a la ley. ¿Y cómo usted cataloga la reacción por parte del liderazgo de Victoria Ciudadana? Totalmente hipócrita. Una vara para el Partido Popular, para el Partido PNP, para el Partido Independentista, pero ellos parecen que se creen que están por encima de la ley. Si ella falló, si ella engañó, si ella mintió, si ella ocultó, tiene que pagar. Y eso es lo que se va a descubrir aquí, porque la información que yo le di a Justicia fue la que ella dijo. La que ella dijo en una emisora de radio, que después dijo que era mentira, que después dijo que era su señora madre. Mariana Nogales, las mentiras, parece a ella se le olvidó que el mentiroso tiene que tener buena memoria. Y al mentir y no acordarse, ha seguido mintiendo y mintiendo, y ella misma es la que se ha empeorado. Por eso es que los abogados le dicen, silencio, buscan una asesoría, porque parece que lo que ella estudió no lo sabe ejercer porque no se sabe defender. Tenemos aquí, en poder de la producción de los setodos, el referido y la resolución en donde se le notifica a la representante. Y les quiero leer esta sección. Una de las versiones fue ofrecida por esta, refiriéndose a la representante Mariana Nogales, en un programa radial sobre una controversia en la zona de los muelles de San Juan y el alza en las tarifas de los furgones en Puerto Rico. Como parte de los temas tratados de la aludida entrevista, se trajo a colación la controversia sobre la zona marítimo terrestre y la situación existente en torno al condominio Sol y Playa, ubicado en Rincón. Ante la relevancia del tema, la representante fue cuestionada sobre la información que había salido a la luz pública en el sentido de que esta tenía una propiedad para alquiler en el complejo residencial de Palmas del Mar en Humacao, la cual se encontraba en una zona marítimo terrestre. A ello, la representante Nogales Molinelli respondió, y cito, sin dudas, eso yo lo tengo que admitir, pero es el negocio de mi mamá y yo ahí no intervengo. Posteriormente, la representante Nogales Molinelli publicó un comunicado de prensa en su página de Facebook, aclarando las expresiones que había realizado en la dulida entrevista radial, a fin de cuentas catalogó como absolutamente falso que tuviera propiedades en la zona marítimo terrestre. Según el informe del Departamento de Justicia, Nogales Molinelli es propietaria de varias propiedades en el complejo residencial Palmas del Mar y de hecho se aduce que rentaba cuando menos uno de dichos apartamentos, senador. Esa es la información que está, esa es la verdad, esa es la verdad que no quieren reconocer Victoria Ciudadana porque ellos prometían claridad, prometían seriedad en sus candidatos y ya veo que eran fantoches. Que ahora cuando tienen una candidata, cuando tienen una representante electa de su partido, que a todas luces le falló a la ley, ahora ellos no le quieren pedir la renuncia. Si fuera PNP, si fuera Popular, Independentista o de Proyecto Dignidad, estuvieran queriendo mandarlo a la hoguera, pero como es de ella, hay que taparlo. No hay persecución política. Hay una persona que aparentemente, y a toda la información, violó la ley y el que viola la ley, tiene que pagar por eso. En otro tema, senador, el pasado viernes se declaró culpable el alcalde de Guayama y se rumora que el de Trujillo Alto no aparece. ¿Cuándo usted entiende que esto va a terminar? Yo tengo un proyecto de kickback, yo estoy sometiendo varios proyectos para combatir esto, el pueblo está cansado, no importa el partido, el que le falle al país tiene que cumplir, pero yo lo que le digo es, el que sepa que no puede vivir con lo que se va a ganar, porque desde el primer día te lo dicen, que no se meta la política, porque le está fallando al pueblo y está manchando a todo el que vino aquí a hacer un buen trabajo. Yo lo que creo es que tenemos que poner leyes más firmes, pero hacerlas cumplir, porque hay muchas leyes que se hacen y después nadie las cumple. Senador, muchas gracias por estar aquí en Los Santos.